¡Yu-gui-oh! No, es una más broma. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ace Attorney Spirit of Justice último juego de la segunda teología de la saga de Grite en teoría la llamada saga de Apolo bueno estamos en el caso número 2 el caso mágico en el cual han detenido a la hija del mapa oscuro por haber asesinado o al menos por haber sido un accidente a el compañero de reparto de ella el mago Reus creo que era o algo así y bueno el capítulo empezó flojo empezó muy predecible o al menos demasiado predecible cosa que me asusta pero bueno esta escena en comisaría ha mejorado muchísimo el caso tiene bastante chicha el caso de argumento y bueno la cuestión es de que la han detenido porque ella en el espectáculo clavó una espada en un sarcófago en un ataúd y ella cree que ella dice que sí que era la de goma le suena haber cambiado las espadas que la que clavó fue la de goma pero aparentemente la víctima pues parece que ha sido apuñalada así que bueno vamos a ver qué ocurre yo 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 también voy a creer en vosotros también bien lo siento necesito un pañuelo nunca había visto llorar a trussi de esta manera tampoco dos juegos que lleva con nosotras que por cierto ella tenía más protagonismo que atena porque vamos a ver se va a curaín y yo me imaginaba que apolo y atena iban a tener a ver iban a hacer algo pero ya de buenas a primeras me metes apolo protagonista de un caso y atena que tío atena no tiene casos siempre parece tan fuerte pero quizás a veces simplemente está poniendo cara cara de ser fuerte todavía es una niña después de todo apolo que tiene 17 años no es tan niña así que tengo que hacerlo oficial pero me permitirías defenderte si cuenta contigo no quiero tener que cancelar el show en su día de apertura de acuerdo bien ella parece que está bien ahora llora esta otro otro sí vamos a ganar este juicio juntas no como otras personas bueno será mejor que me vaya a investigar o sea que nos vayamos a investigar vamos cena suénate esa nariz y vamos eh perdona ¿has visto algún moco en mi cara? ¿apolo? eh hablando de 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 montañas rusas emocionales necesitamos investigar el escenario del teatro Penrose donde el cuerpo fue encontrado sí espero que nadie intente detenernos mmm ¿quién será el detective? por cierto bueno este caso no es a locura ahí menos mal ah si vais a ir al teatro Penrose ¿os puedo pedir un favor? desde luego ¿qué es? he dejado un cuaderno en mi vestuario sí podemos recogerlo ese cuaderno es muy muy importante para mí no se lo que haría si cualquiera lo leyera jaja es su diario estoy seguro no no debe ser su diario debe ser eh los trucos de magia de de ella wow me pregunto ¿qué será? esa libreta está en mi mochila azul en la mesa es grande y negra no puedes confundirlo gracias por lo adelantado me tengo que ir parece que tienen más preguntas para mí de acuerdo te veo más tarde Truxy así que deberíamos investigar el escenario primero o ir a por el cuaderno ok vámonos vamos al escenario primero ok vámonos a la obra hey ¿qué es lo que estáis haciendo? estamos los abogados de la acusada en este caso ¿está bien si examinamos la escena? de 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 que seas la defensa o el presidente no eh no autoriza o sea eh no permite que investigueis no vamos no te matará dejarnos mirar un poco dicho que no fuera de aquí basura supongo que tendremos que intentar obtener permiso del detetive jefe tío que se haga un show que se haga un show hace tiempo que no sale un show tío eh bueno no está así que nos iremos al dressing room estaría guapísimo que fuera un show el vestuario está justo está tal y como lo dejaron antes del incidente todos estos objetos me parecen bastante solos sin sus dueños tenemos que encontrar el cuaderno de trussi para ella vamos a ver ella ha dicho que estaba en su bolsa azul en la mesa ¿cierto? también deberíamos comprobar todo lo que podamos aquí ok vamos a ver su bolsa su bolsa mira todas estas cosas me he puesto que pertenecen a ese asistente conejo que hemos visto antes wow son un montón de cosas realmente realmente necesita todas estas cosas quiero decir nunca había visto tanto maquillaje bueno cuando se trata de números tu mesa de la oficina no es que esté mucho mejor pero esas cosas son la acumulación de dos años de trabajo y son todas necesarias no estoy tan seguro Apolo ¿de verdad? incluso los nodos instantáneos y las galletitas desde luego necesito esas para mantenerme despierto toda la noche preparando un caso ¿y los TVOs también? desde luego que también necesito esos también los mangas estos días son súper realísticos e informativos los necesito para mi investigación ya veo así que necesitas investigar luchas de calle y de funis funis ¿qué son funis? fan es divertido pero funis a ver voy a mirar la traducción de funis ah tiras cómicas ¿y las tiras cómicas? ¿qué es esto? ¿un guión del show? dice Bunny Bunny así que debe pertenecer a ese asistente conejo que hemos visto antes en el show tú y yo vimos las dos primeras partes hasta el final del segmento de las 10 y 20 vale sí pero este truco o sea pero este truco de fuego del señor Reus no hemos llegado a ver esa parte sí porque fue cancelado fue cancelado el show después del accidente hay una nota sobre el truco sobre el truco de la varita de fuego será peligroso asegurar de que había un cubo listo pensándolo bien cuando el señor Reus se volvió un dragón respiró fuego ¿no? los trucos con monedas y las varitas de fuego son las especialidades del señor Reus quizás tenían algún final algún gran final planificado cuando el señor Reus y Truci se enfrentarían a un gran showdown mágico o sea a un gran concurso mágico después de su renacimiento esto es una prueba su bolsa azul es este aquí está esta esta bolsa o sea este bolso de Truci del que Truci estaba hablando me siento un pillín escarbando cosas las cosas de una chica pero supongo que estaba bien abrirlo después de todo ella nos lo pidió no 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 tú Apolo déjame hacerlo a mí que seguro que le quieres robar las braguitas no no iba a hacer eso vamos a ver no es esto ¿qué es esto? oh ella oh Truci no nos vamos a quedar sin saber qué es que va no me esperaba que en un juego de Grail hicieran bromas subiditas de tono oh Dios mío quiero saber qué es no no Apolo no puedes saber lo que es en los televidentes tampoco imagínate lo que quieras qué es yo también yo también quiero verlo es bastante divertido ella ha dicho que había un cuaderno negro pero no hay nada aquí aquí no hay nada como eso quizás Lucy se equivocó sobre dónde lo dejó vamos a seguir mirando vale es esto mira todos esos disfraces me apuesto que son todos de Truci oh lo podrías decir por por jaja lo puedes decir por el olor tienes algún tipo de de blockhound vamos a decir perro pero no sé exactamente como es una raza de perro pero o algo tienes algún tipo de desagüeso o algo así sois su asistente no su mascota aquí parece que está todo hecha dos 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 escanario creo ¿no? a ver un segundo que voy a mirarlo es importante porque luego este tipo de cosas puede salir ¿sabes? paloma es una paloma es una paloma Truci debe de saber en alguno de sus trucos claro tío es una vaga sí hay otra jaula de pajaro a su lado me pregunto que hay en esa ¿qué diablos fue eso? Truci ha puesto algunos postres aquí vamos a ver oh aquí hay uno de la tropa gramayer la tropa gramayer eh me eh el equipo mágico parece como un montón de de o sea un montón de chavales disfrazados y y una persona muy entrada en su edad si me preguntas pero eh pero no es prácticamente así como visten todos los magos realmente la tropa gramayer era famosa por aquellos días supongo todo el mundo en el país los conocían conocían sus grandes trucos como hacer que un edificio desapareciera o o escapar o escapar de una caja de una caja o sea de una caja fuerte eh que era soltado desde un helicóptero wow he estado en Europa por entonces sé que no tenía ni idea pero incluso aunque supieses de ellos entonces pero incluso para que tú supieses sobre ellos tenían que ser muy muy famosos solía verlos un montón en televisión creo que era cuando yo estaba en primaria bueno creo que es secundaria pero bueno el que estaba vestido de negro era el líder era el líder el abuelo de Trussi su nombre era Magnifico Gramaier el de el el de rosa con un con un bigote ese era Zach Gramaier el padre de Trussi el padre biológico de Trussi oh y mira allí está el señor Reus parece que este póster era de cuando él formaba parte de la tropa Gramaier Trussi dijo que ya Trussi dijo que él dejó la tropa la tropa después de que se hiriera durante un show o algo parecido tiene 13 años el póster vamos a ver cuando murió la ah bueno claro no claro porque cuando fue cuando Gry perdió su insignia entonces sí tiene sentido que tenga 13 años esto es las cosas del señor Reus diría que deberíamos ver las cosas del señor Reus también hey no es ese un cuaderno el que sobresale detrás de su maleta esto es lo cierto prácticamente está gritando eh miradme miradme crees que podría ser oh wow tena estaba lo cierto es el cuaderno de Trussi que está que hace mezclado con las cosas del señor Reus buena pregunta interesante ¿será para intentar inculpar a Trussi? podría ser está cerrado lo que significa que no podemos leerlo me pregunto qué tipo de secretos hará aquí que ella quiera mantenerlo cerrado una chica de su la necesita su privacidad se ríe con esa cara oh tena dios mío déjame ver qué hay en el bolso mire coña polo además todo el mundo tiene un secreto es que no quiere decir solo a los demás subirá algo sobre besos sobre besos o novietes creo que el señor gran lloraría ha mejorado ha mejorado el capítulo bueno creo que hemos examinado todo lo que necesitamos mirar las cosas de las demás personas es bastante emocionante como si estuviese haciendo algo sucio sé lo que quieres decir así que no vayas hurgando mis cosas en la oficina por qué tienes algo que esconder oh no quiero pensar como sus ojos han iluminado de repente en cualquier caso será mejor que le llevemos este cuaderno a trussi eso lo llevamos directamente va no ok pues volvemos al escenario a lo mejor la araña me deja no pues Penrose a la entrada vale está intentando a Polo llamar ¿no? supongo ¡ah! he intentado llamar al señor Gray un centenar de veces pero nunca coge el teléfono bueno le hemos dejado algunos algunos mensajes en el bufón de voz así que probablemente nos llame cuando los oiga él va a flipar en colores cuando oiga lo que le ha ocurrido a trussi oh este es el sitio es que le pongo esa voz siempre tío este es el sitio el teatro donde ha ocurrido el asesinato mágico ah sí me pregunto si trajeron el cuerpo muerto de hecho he escuchado que de hecho he escuchado que han arrestado al asesino dicen que es una chica joven le dicen que es la hija del mago oscuro oh dios mío como venga el mago oscuro nos atacará con sus 2500 puntos de poder sí es una chica de instituto puedes creerlo los niños estos días cada vez son más precoces sí no solamente para el sexo sino también para los asesinatos ¿qué ocurre con ¿por qué hay tantos curiosos se están apilando como lapas ¿cómo se atreven a llamar a Truce una asesina? las tienen muy gordos no podemos permitir que piense sobre sobre eso sobre ella tenemos que defenderla Apolo ¿is that you? ¿quién es? oh Emma Emma Sky Emma oh ha pasado mucho tiempo que tiene que tiene la misma voz que es que tiene la misma voz que que ateras es el problema que voy a tener dos chicas con la misma voz oh ha pasado bastante tiempo ¿qué tal estás? oh no me puedo quejar no te he visto en años Apolo en concreto no me has visto en tus juegos no te da bocaditos como se empade así que never quite no así que nunca sé qué decir o qué hacer cuando estoy con ella ha intentado ir ya tío bueno tenemos algunos negocios que hacernos cargo así que será mejor que nos vayamos espera un minuto ¿qué? ¿qué es lo que he dicho? todo lo que has dicho todo lo que has dicho ¿estás intentando deshacerte de mí o algo por el estilo? we got hips to catch eso sí eso significa algo como tenemos mucho que cont tenemos mucho que contarnos después de todo lo que hemos pasado juntos todavía no estarás cabreado conmigo o algo parecido ¿verdad? lo siento no quería cabrearte ¿quién es esta Apolo? ¿le estás poniendo los cuernos a Trussie? Trussie no es mi novia que se te metan la guallera ¿una prima una prima lejana o algo parecido? no Emma es una detective y la he tenido el placer de conocer antes hola soy Emma Sky investigadora forense va a ser ella la detective me gusta me gusta me gusta hubiera preferido a Gulso ¿vale? pero bueno ¿qué? ¿finalmente te has convertido en una forense en un investigadora forense de pleno derecho? sí sí finalmente he obtenido el sueño de mi vida mira tengo soy una investigadora de forense oficial o sea tengo la la banda de investigadora forense oficial y todo eso es magnífico Emma me apuesto que el examen fue muy duro fue súper fácil de verdad pensé que tú decías que todo lo que hacías era caer y caer otra vez no no da igual eso la cosa importante es que ya no soy un un simple una simple detective así que no hay más investigaciones aburridas para mí ahora que estoy feliz podría abrazar a todo el mundo venido de ti eso es algo criminales tener cuidado huellas pruebas de luminol análisis de adena en más calle esta que lo arde así que tráedmelo todo wow es una diosa grumpy adiós adiós nubarrones hola fanáticos del sol oh ella es muy atractiva ¿no? ¿será por el tiempo o algo así? ella no era así antes estaba bastante frustrada cuando ella fue asignada al departamento de asuntos criminales siempre estaba masticando galletitas de chocolate para aliviar su estrés oh las galletitas de chocolate y el estrés son cosa del pasado he dicho adiós a ambas y pensaba que nunca te iba a volver a ver oh en cualquier caso ¿estáis vosotros dos aquí por el asesinato? ¿el asesinato? ¿no quieres decir accidente? oh bueno supongo que no lo habéis escuchado el caso está siendo tratado como un homicidio directamente wow directamente ¿qué? sí tal y como oyes he escuchado que la fiscalía va a argumentar eso mañana que truce asesinó directamente al señor reus ¿qué? ¿estás bromeando? ¿están tratándolo como un asesinato? Emma por favor dino todo lo que sabes ah desde luego cualquier cosa para ayudar a Trussie bueno además ella conoce a Trussie ¿por qué el caso está siendo tratado como un homicidio ahora y no como un homicidio involuntario? bueno aparentemente hay algo que prueba directamente que fue un homicidio sí a ver seguro que ha sido un homicidio ¿de acuerdo? eso no me extraña a mí en absoluto ah lo único que lo único que vamos que Trussie no ha sido ha sido la chica de las conejitos casi seguro bueno eso es bastante vago ¿sabes algún algún detalle? no me temo que eso es todo lo que me han dicho no eres la investigadora forense ¿de verdad? ¿cómo? bueno el fiscal que está a cargo del caso es un chico bastante difícil de entender ¿quién será el fiscal de este juego? siempre lo cambian en cada juego hay un fiscal nuevo quizás sea quizás sea por culpa de de las distintas culturas en cualquier caso él no expresa fácilmente sus sentimientos ¿qué? ¿qué quieres decir con santo cultural? quiere decir que eres extranjero así que su manera de hacer las cosas es diferente déjame adivinarlo y es de pura y casi seguro que es de pura y exactamente con quién me voy a topar mañana el fiscal el fiscal el fiscal jefe Edwards ha estado reorganizando la fiscalía la oficina de fiscalía últimamente con esos esfuerzos él ha quitado todos los fiscales corruptos que había entre ellos el fiscal así que la oficina del fiscal está bastante vacía en estos días hombre pues no se habrá cargado gente madre mía ¿y así es como ese fiscal extranjero ha sido asignado a este caso? sí en resumidas cuentas sí estamos cortos de fiscales así que este chico hay que dar la casualidad de que este chico está de visita ¿y cuál es el propósito de su visita? bueno algunos insurgentes del reino de Kurain piensan que están escondidos se piensan que están escondidos aquí este Kurain lo sabía tío o sea que nos vamos a enfrentar con él allí y aquí ¿te imaginas que la dicen por mi cultura local hay que meter la vibración de Raifa tío hostia espero que no porque eso es una puta mierda de mecánica tío como un fiscal internacional aparentemente ha venido a investigar el hecho personalmente así que él es del reino de Kurain cierto eso también es un monje también es un monje de Kurain un monje ¿y cómo ha acabado con este caso en particular? oh parece ser que parece ser que es un que es una persona bastante devota de sus estudios tal y como como fiscal parece ser que quiere aprender cómo las escenas las escenas las escenas de crimen son investigadas aquí así que por eso ha aparecido así que simplemente él es bastante curioso ¿eh? ha estado mirando por toda la escena de crimen de forma exhaustiva y cuando todo el mundo iba a decir que el caso era un homicidio involuntario dice esto ciertamente es un asesinato un acto cruel a la más impura de las almas eso es lo que él ha dicho justo así entonces él se ha parecido voluntario para llevar a cabo para hacer de fiscal en este caso como hay muy pocos fiscales justo ahora la oficina de fiscal le agradece tenerle vale así que Trussi así que Trussi ha sido ha sido detenida por el asesinato por culpa de este chico ¿no? tengo que decir que definitivamente no es vuestro no es el fiscal típico que conocéis dice dice que en la corte donde o sea él dice que en la corte es donde la víctima recibe sus últimos ritos donde la verdad es revelada y el criminal es juzgado y donde la víctima ve su salvación recibiendo los últimos ritos en la corte se permite que la víctima alcance la paz tal y como él aclama ha sido un juicio así que para él un juicio es como hacer un ritual funerario a su víctima ¿no? es ciertamente una manera bastante peculiar de verlo su nombre es Nayuta Sanmachi joder ya está podemos llamarlo Naruto ya que empieza por nada ¿qué? Nayuta Sanmachi es correcto ¿qué? ¿sabes algo sobre él o qué? oh sí supongo supongo que podrías decir que he oído hablar de él también lo conoce Apolo sí eres bastante famoso ¿de verdad? sí dicen que viaja a través de todo el mundo resumiendo casos difíciles caso difícil tras caso difícil digamos que es como un profesor leitón pero en fiscal eso sí no no tiene un niño con el que se lleva bien y hace achuches oh Dios mío Athena no no es momento de bromas del profesor leitón en este juego no hay un caso difícil de resolver él está ahí para llevarlo a cabo como fiscal wow parece que va a ser alguien duro de roer yo no puedo creer esto tengo que tengo que ir o sea presentarme la corte contra él lo conoce lo vamos a ver Apolo te estás asustando demasiado yo creo que eso significa que lo conoces más de lo que dices parece que es una persona muy amable y gentil aunque pero él es bastante ¿cómo se dice? no honrado no ahora no me sale la palabra correcto eres muy correcto y comprensivo con todo el mundo con el que habla así que es un chico bastante razonable sí él él espera a ver qué tipo de persona es truce realmente jaja pero no hubiera los abogados defensores en curaín ¿por qué escucha por qué escucharía lo que tenemos que decirle no veo por qué no veo por qué no él ciertamente es el tipo de persona que lo haría entonces ¿crees que nos podrías hacer un favor Emma? ¿podrías decirnos al fiscal Samadagi sobre Lucy que ella es una buena persona? desde luego déjamelo a mí la haré entender de que no hay manera de que Truce haya cometido el asesinato espero que él razone yo también si no ya sabes si no siempre le daríamos una paliza en el juicio como todos los fiscales con los que nos hemos enfrentado ahí lo has dicho Apolo felicidades por volverte una investigadora forense como siempre has querido ser oh gracias fallé y se examiné tantas veces pero finalmente lo hice finalmente puedo usar mi kit for S cuando yo quiera oh si solías usar esa solías usar de forma de forma oculta tu kit que te enviaron si todavía tengo ese o sea todavía estoy usando ese también pero ahora es más un kit de hobby tengo hobbies más importantes ¿sabes? así que básicamente nada ha cambiado ¿estás bromeando? no me tengo que preocupar no me tengo que preocupar si o sea no me tengo que preocupar en meterme en problemas por coger guayas bacterias por diversión ahora es un cambio positivo en mi vida puedo tomar todas las todas las huellas que yo quiera ¿estás segura que te permiten hacer eso? oh estoy segura he estado recogiendo todas las huellas en mi base de datos personal así que ahora levantad las manos necesito vuestras huellas también prométeme que no las vas a usar para cosas malvadas no puedo creer que ella también vaya a usar mis huellas dactilares Apolo esto se está volviendo malo por el momento Apolo si van a decir que ha sido un asesinato incluso que tienen pruebas ¿qué vamos a hacer? mirarlo por el lado bueno eso es ¿el lado bueno? ¿qué lado bueno? bueno el lado bueno el lado bueno es que habrán pruebas que apunten al verdadero asesino si podemos averiguar quién es podemos probar la inocencia de Trussi oh esto es lo cierto lo que significa que nuestros objetivos son claros tenemos que encontrar dos cosas prueba de la inocencia de Trussi y prueba de la verdadera identidad del culpable ¿sabes qué Apolo? estás empezando a darme algo de esperanza y eso y entonces eso significa que hay una cosa que hacer Emma estaría bien si investigamos la escena si dijera que no os escurrirías detrás mío y lo haríais ¿verdad? jaja haría algo como eso oh me ha pillado bueno bueno está bien iré con vosotros quién sabe qué tipo de maldades haréis si no estoy allí para vigilaros maldades parece ser que Emma confía en tú parece que me ha confiado muy poco en ti Apolo él es conocido él es bastante conocido por mover cosas en la escena del crimen ¿sabes? y que hay de ti solías solías hacer un montón de test forenses sin ningún tipo de permiso no hay nada de malo con eso después de todo el lado forense siempre está al lado de la justicia oh no no me hables de Bobby Bullbright en la justicia confiamos qué bueno tío ese detective fue muy bueno creo que fue el mejor detective y como eso remonto a 20 justo vale supongo que podemos ir ya ¿no? al stage 27 de abril teatro Penrose escenario de acuerdo vamos a investigar ¿de acuerdo? simplemente aseguraos de no mover nada o me meter en problemas bien lo prometo en mover cosas solamente bueno tengo mi propia investigación que llevar a cabo así que pero eh hazme saber si necesitáis algo ha pasado mucho tiempo desde que hicimos una investigación bien ya que estamos esperando vamos a ello recuerdas como hacerlo esto ¿verdad? si no te puedo dar un rápido repaso ¿debería permitir a Catena me dé un repaso? no estoy bien llevamos seis juegos ya no te preocupes sobre mí lo tengo todo aquí en mi mollera de acuerdo bien and I'm sorry y también sé que me vendrá todo a mí así que vamos espera ¿no eras tú quien me ofreció darme un recordatorio? ok vamos a examinar oh he visto esta cosa antes parece como algún tipo de juego donde clavas las espadas en un barril mientras hay un hombre dentro del mismo eso no parece eso no parece un juego tal y como los acabo de escuchar ¿de verdad? es bastante famoso en Europa ¿tenías algo que jugar cuando eres un niño? oh you know a simple americano ¿sabes que nosotros los americanos somos felices tan solo con un palo? oh hey esto es una cortina me pregunto ¿qué esconde detrás? ah el área detrás del escenario hay equipamiento mágico y cosas por el estilo por ahí detrás bueno la rasgaré y comprobaré más tarde no estarás no estarás pensando en abrir esa cortina ¿verdad? ¿quién? yo ja ja ¿y por qué yo haría algo así? maldita sea supongo que tendré que pedir a que me la abra más tarde esto es lo que llaman una pieza una pieza del escenario es una pieza del escenario de repente cayó después de que el cuerpo fuera revelado sin mal no recuerdo justo como la valiente heroína gritó el hechizo del dragón se rompió perdiendo sus almas el dragón cayó a tierra en el momento que ese momento marcó el colapso del reino mágico de Trussie mágico ¿eh? sí seguro el timing fue demasiado perfecto me sorprendería genuinamente si hubiese sido mágico fue intencionado creo yo aquí tenemos nosotros también tenemos una de estas en la oficina ¿no? sí esa esa caja mágica se está usando como unidad de almacenaje no Selvin es más de estantería pero bueno me gustaría ver a Trussie hacer sus trucos alguna vez bueno podemos poner puede ser que esté en la caja alguna vez si lo hace me sentiría mal por la caja pero puede quedarse como una estantería en ese caso Emma ¿puedo preguntarte una pregunta? shh esta es la mejor parte ella ni siquiera mira aquí oh mira que grandes huellas otro otro gran par para mi colección jeje ciertamente parece que está disfrutando de su trabajo ¿no? ok parece que puedo presionar aquí ajá vale vamos a ver así que esto es el ataúd donde o sarcófago donde donde el cuerpo desde que apareció el cuerpo muerto de hecho todavía no he examinado eso os gustaría ayudarme de acuerdo truce ha dicho dijo que el sarcófago supuestamente estaba vacío cuando ella la apuñaló pero como la víctima llegó hasta ahí supongo que tuvo que haber algún tipo de puerta secreta o algo parecido tiene una forma un tanto extraña ¿no? supuestamente ¿quién sabría que se que se abriría de esta forma? bueno he escuchado que he escuchado que es así porque es usado en trucos de magia así que se dejan los paneles izquierda derecho intercambiables eso ayuda con los trucos de magia aunque no tenía ni idea estoy seguro estoy seguro de que ellos lo utilizan en forma que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar espera un minuto parece ser que el fondo la parte de abajo de este sacó también se abre una puerta secreta déjame abrirla mira eso parece ser que lleva parece ser que lleva algún tipo de escenario debajo del escenario eso es lleva debajo del escenario oh oh está bastante oscuro ahí dentro está bastante oscuro ahí dentro vamos creo que tengo algo aquí bueno creo que he visto algo brillar ahí abajo aunque es muy difícil verlo desde aquí si intentáis bajar ahí abajo los magos se van a cabrar con vosotros aparentemente hay algunas cosas que dejan ahí en secreto por sus trucos bueno eso apesta está bien si vamos está bien todo y no podemos comprobarlo definitivamente vamos a tener que comprobar ese escenario subterrón en algún momento apolo mira hay una puerta secreta en la parte trasera del auto ¿crees que señor reos pudo haber entrado el auto por ahí? si pudo entrar sin que trussi lo notara quizás es como dos magos intentando intentando hacerse trucos de magia en las narices de la una a la otra una línea trazada blanca aquí es donde el cuerpo estaba exactamente como se parecía que estuviese después del incidente me pregunto tengo una una foto de la escena del crimen aquí la tenéis vale ese fiscal es gilipollas tío vamos a ver tiene la puñalada detrás y trussi apuñalado de lado es imposible es completamente imposible que trussi pudiera matarlo tenía que estar de lado para que trussi lo matara y yo creo que en ese sarcófago de lado no se puede estar pero bueno de momento vamos a dejarlo que va a decir es que estaba de lado va a decir es que estaba de lado el señor reos así que bueno sí definitivamente eso es lo que lo mató y que es esta cosa que hay en su cintura es hasta un harness eso es una argolla ¿no? es como una especie de argolla es para colgarse un cable se le puede unir un cable y la persona puede flotar y volar por el aire pensándolo bien el volón en acto 1 no lo hizo ok aquí creo que no queda nada ¿no? a ver no parece que quede nada ¿no? a simple vista no vamos back seguimos esto son las espadas hay una espada aquí está cubierta de sangre debe ser el arma del crimen Trussi dijo que estaba muy segura de haberlo de haberlo intercambiado con la espada de goma desafortunadamente esta no parece que está hecha de goma ¡eh Gemma! ¿había huellas de actinares en la espada? vamos a ver de acuerdo a mis datos no se encontraron huellas pero eso pudo ser porque el culpable se deshizo de ellas pensándolo bien Trussi estaba llevando guantes durante el show así que ciertamente ella no hubiera dejado ninguna huella tampoco hay algo que no cuadra no tiene ningún sentido ¿qué es lo que pasa Polo? ¿estás haciendo esa cara tan rara otra vez? ¿cómo se intercambió una espada de goma con una de de metal? ¿qué demás? en el momento en que el dragón cayó ¿no fue demasiado conveniente? sí muy conveniente algo no cuadra tierra llamando a Polo tierra llamando al comandante a Polo ¿puedes oírme comandante a Polo? ¡tena! ¡lo tengo! creo que alguien intercambió la espada de goma de trussi por una de metal verdadera o sea por una de metal ¿eh? para para meterle el muerto ¿alguien intercambió las espadas? ¿pero cuándo se pudo hacer eso? todo el mundo estaba muy ocupado para anotarlo ¿alguien podría haber intercambiado la espada alguien podría haber intercambiado la espada de trussi con una de metal aquí después de que cayera el ser después de que el ser cayera todo el mundo toda la audiencia fue expulsada del teatro en medio del caos ¿alguien podría haber llevado a cabo una operación encubierta? y cualquiera cualquiera persona del show o sea cualquiera del personal persona de equipo del show podría haberlo hecho antes de que llegara la policía así que lo que estás diciendo es que alguien está intentando inculpar a trussi por el crimen si alguna persona horrenda está intentando cargarle el muerto y es alguien relacionado con el show definitivamente hay una gran oportunidad hay una gran posibilidad solamente si pudiéramos imaginarnos quien es que le da sin querer esto es por el otro lado si creo que solo queda esto este dragón tiene mucho más hecho a mano de lo que me había esperado si bueno no te puedo decir cuantas horas estuve pintando esta cosa que lo has hecho hostia lo has pintado a polo tío lo hiciste tú trussi me ayudó a ponerlo todo junto ya sabes soy su asistente ella te tiene cogido el pescuezo ¿no? la sonrisa de trussi tiene algún tipo de poder mágico que hace que sea imposible decirle que no apolo eso significa que si me río y me harás favorcitos ni de coña vale yo creo que no queda nada esto es al otro lado que yo no sé si a ver no yo creo que ya lo que queda es hablar con el mascai ah bueno la cámara de televisión no le he dado esa cámara de vídeo está apuntando directamente al escenario me pregunto que ha grabado si pudiéramos echar un vistazo pero Emma wow estos datos residuales son fascinantes jeje están tan están tan obsesionada con los datos sobre las manchas de sangre que incluso que incluso sus ojos han puesto de color rojo rápida polo mientras Emma está en el mundo fantasioso de los forenses vamos a ver que ha grabado la cámara pero esto es lo mismo que han emitido en televisión ¿no? si esto es lo mismo que han grabado que hay en televisión cuando estaba el humo ese se pudo haber metido y el y el y el bicho ese se ha ido por aquí lo bueno es ahí por una cara oh dios mio esa cara tengo que meterla como meme es buenísima es el mismo vídeo que vimos en televisión donde no podíamos ver el cuerpo Apolo ¿te has fijado en esa extraña sombra en el escenario? ahora se ha fijado ella yo me fijé en la primera vez no ¿por qué? no sé si fue mi imaginación pero estoy seguro de que vi algo una extraña sombra me pregunto ¿qué será? vamos a ver ¿qué más necesitamos hacer en este escenario? Emma ¿encontraste alguna huella de actividad en el sarcófago? de hecho todavía no lo he comprobado iba a hacer eso al final me he dejado lo mejor para el final exactamente no no estamos hablando de postres aquí bueno ya que estamos ¿os gustaría tomar parte de este delicioso postre? no me importa compartirlo oh sí por favor siempre hay sitio para postre ¿verdad? de acuerdo supongo que me voy a unir a vosotras dos así que ¿nos podrías enseñar cómo cómo tomas huellas Emma? sí vamos a empezar con lo básico como sabéis las huellas son una manera excelente de identificar a alguien eso es porque no hay dos personas con el mismo con las mismas huellas dactilares incluso los los gemelos encontramos alguna huella en el sarcófago eso quizás nos conduzca al asesino si el culpable fue tan tonto de dejar huellas dactilares seguro vamos a adelantarnos y a cubrir y a y a cubrir de polvo para buscar huellas vamos a ver esto parece un sitio prometedor vamos a poner polvo polvos dactilares aquí vale esto es la explicación vale el polvo que hay en la botella es todo lo que tenemos con ello para trabajar si te quedas entonces sopla el micro y es de eso volverá la botella de acuerdo déjame creo que puedo hacer un intento tal voy a ser un poco raras vale ahora oh has encontrado algunas huellas hmm parecen las huellas de una mano de izquierda ahora vamos a intentar comparar estas huellas con las que tenemos en el archivo primero toca analizar para seleccionar una huella vale toca la huella de entidad que quieras analizar y confirma tengo una huella muy clara aquí me pregunto de quien será tengo tengo todas las huellas de todos los involucrados en el caso aquí selecciona la persona de las huellas con el que quieras comparar las huellas bueno la última persona que estaba en el sarcófago fue si son las de match found bingo parece ser que son las huellas del señor reus bueno si hemos encontrado huellas aquí quizás podemos encontrarlas en otro lado del sarcófago supongo que tendré que echar más polo para obtener huellas sin otra de otra A veces no lo coge Bueno, hacemos este y lo dejamos ya por hoy Qué raro, pero por qué no me... No entiendo por qué no me lo encuentras Ah, espera Le tendré que dar análisis Vale, es que no me lo dice Pensaba que saltaría Vale, las huellas son también del señor Reus Sí, vamos Pero esto lo haremos mañana ya Así que nada Nos despedimos, nos vamos a despedir por hoy Mañana analizaremos Las huellas de fuera, a ver si ya acabamos la primera Investigación y llamamos a juicio No sé cuántas investigaciones habrá de este caso Pero bueno, nos despedimos por hoy No os olvidéis de suscribiros Y de darle a la campanita de notificaciones Nos vemos